Mi nombre es Cristian Ríos Pereira y pondremos en práctica lo que dijimos en la unidad, como son las propiedades de los números reales. Una de ellas es la conmutativa. Nos dice que el orden al sumar o multiplicar reales no afecta en el resultado. Sería el caso de A más B es igual a B más A. Sería el caso de números 2 más 3 es igual a 3 más A. Este sería el caso de la suma. En el caso de la multiplicación sería 2 por 3 es igual a 3 por 2. Otra de las propiedades sería la asociativa. Pueden hacer diferentes asociaciones al sumar o multiplicar reales. Y el resultado quedará siempre igual. Asociativa. Este sería el caso de la asociativa. A por B más C es igual a B más A. A por B más C es igual a B más C es igual a B más C. A por B más C es igual a B más C es igual a B más C. A por B más C es igual a B más C es igual a B más C. A por B más C es igual a B más C. 0 es igual a A. En forma numérica sería 2 más 0 es igual a 2. En el caso de la multiplicación sería que todo número multiplicado por 1 se queda igual. Sería A por 1 es igual a A. En forma numérica sería 3 por 1 es igual a 3. La otra propiedad es la de los inversos. La suma de los inversos es al opuesto de 0. Sería representado A más menos A es igual a 0. En la forma numérica sería 3 más menos 3 es igual a 0. En el caso de la multiplicación sería A. Como bien sabemos que el inverso de A que está multiplicando pasa dividiendo que sería 1 sobre A es igual a 0. Es igual a 1. En la forma numérica sería 2. El inverso de 2 es igual a 1. A continuación les explicaré la última propiedad que es la distributiva. la distributiva nos dice que el factor disminuye a cada sumando. La distributiva nos dice que el factor disminuye a cada sumando. Que sería A por B más C es igual a AB más AC. A continuación le daremos valor a A que es igual a 1. B que es igual a 2 y C que es igual a 4. Bueno, ya que le hemos dado valor a A, B y C desarrollaremos la siguiente operación. 1 por B que sería 2 más 1 por 4. Nos quedaría 2 más 4. Y esto nos daría un resultado de 6. 3 más 1. Bueno, ahorita trataremos el tema de tricotomía. Tricotomía. Como bien sabemos, las tricotomías son los números reales que pueden ser positivos, seros, ceros, negativos y que existen una gran diferencia entre ellos. Como bien ya lo había mencionado, pueden ser negativos, positivos y cero. Existen dos cualidades reales para representarlo respecto a las diferencias. como A mayor que B. Esto nos dice que si que si A menos B es positivo como A siempre será mayor que B. La segunda opción es cuando A es menor que B y también lo podemos representar de otra manera que es A menos B aquí nos dice que si A menos B es negativa A será menor que B como aquí ya le había mencionado. Otra de las formas es cuando A es igual a B siempre será A A menos B es igual a cero. Otra forma de representarlo sería numéricamente. Si le damos un valor a A y B que es una igualdad tendríamos que A es igual a dos y B toma el valor también de dos como ya le había mencionado es una igualdad. Tendríamos que A menos B es igual a cero. entonces dos menos dos será cero. Bien, ahorita veremos transitividad. Bueno, la transitividad nos dice que si los números reales que tienen una relación entre el primer número y el segundo número este segundo número tendrá una relación con el tercer número. Entonces el primer número va a tener una relación con el tercer número. Esto sería el caso de las cuatro sub temas de la desigualdad mayor que menor que igual mayor que igual menor que tenemos que si A es menor que B siempre al tener la relación A del segundo al tercer número nos quedará que B es menor que C entonces la relación entre el primer número y el tercer número nos quedará que A es menor que C en el otro caso sería de menor que menor o igual que C A es menor que B y la relación del segundo y el tercer número nos quedaría que B es menor o igual que C la relación entre el primero y el tercer número nos quedaría que A es menor o igual que C entonces si si A es mayor que B la relación del segundo y el tercer número sería A sería B mayor que C entonces la relación entre el primero y el tercer número nos quedaría que A es mayor que C ahorita veremos el caso del mayor o igual que nos dice que si la relación del primero y segundo número es A mayor o igual que B y la relación del segundo y el tercer número es que B es mayor o igual que C entonces como ya les había mencionado la relación del primero y el tercer número nos quedaría que A es mayor igual que C bueno esto sería sobre la transitividad de los números de las desigualdades bueno siguiendo con el tema entraremos a densidad bueno la densidad nos dice que que al poner dos en la recta numérica que sería el caso de A y B dichos números si le damos un valor entre A y B siempre va a haber un intermedio que sería en el caso de lo vamos a tomar así le nombraremos como X1 como la densidad nos dice que A más B sobre 2 nos dará siempre el intermedio que habrá un número entre A y B pero bien veamos en el caso de A a X1 entre estos dos valores siempre habrá otra mitad lo nombraremos como X2 como sabemos que la densidad es infinito y en medio de estos dos entre A y X2 siempre habrá otra mitad sería el caso de X3 como nuestra fórmula nos dice que A más B sobre 2 siempre habrá otro número que representará ahí y así sucesivamente hasta que hasta que nuestra recta quede infinitamente ahora veremos en el caso de números que sería el caso de menos 6 a 6 como ya les había explicado en forma en forma este aquí sería la mitad de A y B como ya sabemos menos 6 es A y 6 es B aquí siempre tendremos un número intermedio que sería 0 de menos 6 a 0 habrá otro número intermedio que es el caso de menos 3 de menos 3 a menos 6 habrá otro número que sería el caso de este número y de aquí a menos 3 siempre habrá a la mitad y así nos iremos sucesivamente hasta un número infinito que podría llegar hasta no sé al número grande y así veremos los intervalos y su representación mediante desigualdad bueno nos dice que intervalos es la representación de los intervalos de forma que su escritura es mediante un plano de coordenadas existen existen tres tipos de intervalos intervalos abiertos intervalos cerrados y intervalos en abiertos ahorita hablaremos de los intervalos abiertos los intervalos abiertos nos dice que que si a es menor que x y x es menor que b otra forma de representarlo es en la recta numérica sería lo representaremos numéricamente dos es igual a tres en este caso x sería la la distancia que hay entre dos a tres como vemos nos quedaría dos coma tres este a continuación resolveré esta ecuación que nos quedaría aquí este la x de cualquier lado que lo pongamos siempre será igual en este caso lo pondremos en el lado izquierdo sería x más 8x mayor igual que 40 como el 14 está positivo como lo cambiamos del otro lado siempre pasará negativo menos 14 aquí nos quedaría que x nos quedaría 13x menos 30 más 36 en este caso despejaremos a x x es mayor que 36 deseado y este es el que nos daría el resultado la forma de graficarlo sería menos infinito coma 36 deseado nos quedaría la gráfica un último infinito intervalo abierto 36 deseado bueno ahorita les explicaré otro caso para resolver bueno como aquí tenemos un paréntesis para eliminar ese paréntesis tenemos que multiplicar 3 por 2x que nos daría 6x más 3 por 2 es igual a 6 mayor que 4x menos 6 ahorita traspasamos las x a un mismo lado que nos quedaría 6x menos 4x mayor que menos 6 menos 6 bueno ahorita entraremos al tema de desigualdades de primer grado común y cógnita y desigualdades de valor absoluto común y cógnita bueno las desigualdades de primer grado común y cógnita o más conocido como desigualdades lineales nos dice que que tiene mayor potencial en su numerador o más bien su variable no es mayor que 1 bueno ahorita lo representaremos mediante un ejemplo x más y es mayor que 5 bueno esta es una de las fórmulas por decirlo así para resolver las desigualdades a continuación a continuación les daré un ejemplo de cómo resolverlo sería 2x menos 2 mayor que 3 más 5x bueno como sabemos las x las tenemos que pasar a un lado en este caso sería el lado izquierdo nos quedaría que 2x como aquí el 5x se está sumando al pasarlo pasaremos restando menos 5x mayor que mayor 3 que es como el menos 2 se está restando pasaría sumando más 2 nos quedaría que 2x menos 5x nos quedaría menos 3x mayor mayor que 5 bueno como aquí tenemos que el menos 3x despejaremos a x x mayor que 5 como el menos 3 se está multiplicando pasaría dividiendo menos 5 tercios nos quedaría que como el menos 5 tercios es menor que x pasaríamos menos 5 tercios menor que x este es el resultado que nos daría de la siguiente operación bueno para graficarlo en la recta numérica nos queda que menos 5 tercios coma infinito intervalos abiertos ahorita lo representaremos en la recta numérica intervalo abierto menos 5 tercios coma infinito así nos quedaría representado en la recta numérica bueno a continuación resolveremos el siguiente ejercicio menos un medio de x pasaremos a x al lado izquierdo como el 3x está positivo pasa a negativo convertimos a medios que serían 6 medios de x menor o igual pasamos el menos 2 como está negativo pasa a positivo convertimos a medios que nos quedaría 4 medios menos 3 medios menos 1 medio de x perdón 1 medio de x menos 6 medios nos queda menos 5 medios de x menor 4 medios menos 3 medios nos queda 1 medio pasamos menos 5 medios para factorizar a x nos queda que menos 1 medio como está multiplicando pasa dividiendo menos 5 medios como aquí ya sabemos aplicamos la ley de la torta que ya sabemos nos queda bueno a continuación resolveremos un ejercicio de desigualdades cuadráticas bueno primero que nada tenemos que factorizar para poder desarrollar la siguiente operación factorizamos x cuadrada más 2 x menos 3 tenemos que buscar un número que al multiplicado de x cuadrada sería x por x x cuadrada más 3 menos 1 bueno desarrollaremos para ver si nos da el mismo resultado x por x x cuadrada x por menos 1 menos x más 2x 3 por menos 1 menos 3 x cuadrada menos x más 3x nos queda más 2x menos 3 bueno como a ver que nos da igual procedemos a desarrollar la siguiente operación x más 3 por x menos 1 es igual a 0 igualamos para sustituir a x x más 3 es igual a 0 nos queda que x es igual a menos 3 sería el mismo caso de x menos 1 es igual a 0 nos queda que x es igual a 1 este representamos en la recta numérica nos dice que x puede tomar el valor de menos infinito coma menos 3 x menos 3 perdón intervalo cerrado como es mayor igual y intervalo cerrado toma el valor de 1 coma infinito intervalo abierto infinito y intervalo cerrado en 1 bueno como la distancia que hay entre menos 3 a 1 nos queda que intervalo cerrado menos 3 coma 1 intervalo cerrado bueno a continuación haremos la gráfica no perdón una tabla de comparación de signos que sería menos infinito intervalo abierto coma 3 intervalo cerrado menos 3 coma 1 intervalo cerrado 1 intervalo cerrado coma infinito tomamos tomamos el valor de la ecuación ya factorizada x más 3 y x menos 1 bueno aquí nos dice que de menos 3 a infinito aquí tomaría el valor de x un número que esté de menos 3 a infinito que sería menos 4 más 3 menos sería la misma ocasión menos 4 menos 1 menos 5 menos por menos nos da más es la misma ocasión de menos 2 a 1 menos 2 más 3 nos queda que es más la misma ocasión que menos 2 menos 1 nos queda que es menos más por menos menos y aquí sería de 1 coma infinito que podría ser todo bueno a continuación resolveré otro ejercicio factorizamos x cuadrada menos 6x menos 7 nos queda que x menos 7 por x más 1 como podemos ver x por x x cuadrada x más 1 x 7 por menos 7 por x menos 7 como tenemos x nos queda menos 6x menos 7 por 1 menos 7 como vemos si cumple la ecuación x menos 5 menor o igual que 0 ahora igualamos a 0 los los factores encontrados que sería el caso de x menos 5 es igual a 0 nos queda que x es igual a 5 sería el caso también de x menos 7 es igual a 0 x es igual a 7 sería también el caso de x más 1 es igual a 0 nos queda que x es igual a menos 1 gráfica este perdón representamos en la recta numérica nos queda que infinito coma menos 1 intervalos abiertos nos queda que menos 1 coma 5 intervalo abierto nos queda que 5 coma 7 intervalos abiertos nos queda que 7 coma infinito intervalo abierto ya representada en la recta numérica igualamos la comparación de signos que es infinito coma como le decía menos infinito coma 1 menos 1 perdón menos 1 coma 5 5 coma 7 7 coma infinito bueno ponemos menos 7 menos 7 menos 2 más 1 menos menos por menos más por menos menos aquí sería de menos 1 5 a 5 a 5 tomaría en caso de 2 2 menos 5 menos 2 menos 7 menos 2 más 1 más menos por menos más por más más aquí sería aquí sería el caso de 5 a 7 tomaremos el 6 6 menos 5 más 6 menos 7 menos 6 más 1 más más por menos 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 por más menos aquí sería de 7 a un número infinito tomaremos el caso de 10 10 menos 5 más 10 menos 7 buenas continuaciones a la ley del valor absoluto bueno el valor absoluto nos dice que es la distancia de él mismo respecto a cero en la recta numérica tal sería el caso 1 y el caso 2 bueno el caso 1 1 nos dice que es menos a menor que x y x menor que a en este caso estaría el menor y el menor igual que en el otro caso el caso 2 sería x x menor que menos a o x mayor a en este caso traíamos mayor y mayor igual que bueno a continuación resolveré un ejemplo en el caso 1 el caso 1 nos dice que menos a es menor que x y x es menor que a esto sería x x más 5 7 menos 7 bueno como el 5 está positivo tiende a pasar a negativo menos 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 5 menos 7 nos queda menos 12 x menor que 5 menos 7 menos 5 nos queda más 2 y el intervalo cerrado para poder representarlo en la recta numérica nos queda menos 12 coma 2 o menos 12 menor o igual que 2 bueno ahorita lo representaremos en la recta numérica menos 12 intervalo cerrado coma 2 x como nos dice que es la distancia entre el mismo respecto a cero en la recta numérica así quedaría representado en la recta numérica bueno ahorita les explicaré el caso 2 bueno el caso 2 nos dice que x es menor que menos a bueno como tenemos x 3 3x menos 5 menor menos 4 nos quedaría que 3x es menor que menos 4 como el 5 está negativo pasa a positivo 3x más 5 nos quedaría que 3x menor que 1 despejamos despejamos a x nos queda que x como está multiplicando pasa dividiendo un tercio y nos dice también que x es mayor que a nos quedaría que 3x menos 5 mayor que aunque sería 4 3x mayor que 4 como está negativo pasa a positivo 5 3x mayor que 9 despejamos a x x mayor que 9 como está el 3 está multiplicando pasa dividiendo que sería 9 tercios ahorita lo representaremos en la recta numérica que sería ya ya bueno a continuación veremos resolución de desigualdades que incluyen valor absoluto bueno como vemos este es el caso 1 que nos dice que x es menor que a 2x sobre 3 menos 1 menor que a bueno como el menos 1 está negativo tiende a pasar a positivo 1 menos 2 menos 2 tercios de x menor 2 más 1 bueno aquí factorizamos la x que nos queda que menos 1 menor que 2 tercios por x menor que 3 bueno dejamos ahorita la x como el 2 tercios está multiplicando pasa dividiendo menos 1 medio menos 1 sobre 2 tercios menor que x menor que 3 2 tercios aplicamos la ley de la torta 3 por 3 9 9 sobre 2 y aquí 1 por 3 3 medios menos lo representamos en la recta numérica y nos queda que menos 3 medios intervalos abiertos coma 9 medios así no quedaría representada en la recta numérica 2 3 2 2 2